Art Knights, el segundo gacha al que me vicié durísimo. Este juego es raro, fuera de todo el mundo de los juegos gacha es poco conocido, pero dentro de este mundillo es casi como un gacha de culto por llamarlo de alguna manera. O al menos así es como yo lo veo después de todos estos años. Aunque este video es un por qué debería jugar, yo mismo llevo que hace un año sin jugar Art Knights. De todas formas, creo que este es uno de los mejores juegos gachas que puedes jugar. Por esta misma razón te diré cuáles son sus puntos positivos y los negativos también. Sin más que decir, empecemos. Dentro de los gachas hay algunos que destacan por su historia, como Faigran Order, Honka Impact y claramente Art Knights. Pero de estos que nombré, es muy probable que Art Knights sea el mejor de estos. La historia de Art Knights ya es bastante densa desde su concepto. Art Knights está ambientado en un mundo distópico y posapocalíptico en un planeta llamado Terra, planeta en el que las personas presentan características animales o de razas mitológicas como demonios y ángeles. Después de algunos desastres naturales, estos últimos dejan tras de sí un mineral valioso llamado el... Originium. Con este mineral, la tecnología de la sociedad ha avanzado a pasos agigantados. Pero el Originium tiene un defecto. Este infecta a las personas con una enfermedad progresiva, la oripatía. Pero también les permite utilizar habilidades a los infectados. Estas siendo conocidas como Artes. Debido a que la oripatía es altamente infecciosa y mortal, los infectados son rechazados y perseguidos. En respuesta, algunos de estos forman el movimiento Reunión, un grupo militante que hace la guerra a los gobiernos de Terra. En el juego, tú asumes el papel del Doctor, un personaje mascarado y con amnesia, que comanda un equipo de operadores de Rhode Island. Una organización farmacéutica, médica y de autodefensa que, a medida que se extiende la oripatía, busca una cura mientras se defiende Reunión. Este último, Reunión, siendo uno de los antagonistas principales de la historia. Bueno, desde el inicio, el Art Knight no se anda con tontería. Se hasta llega a tocar un poco el tema de la xenofobia y el racismo, haciendo que incluso puedas entender la motivación de los antagonistas. Pero la verdad es que no quiero contarles más, porque la historia es uno de los motivos principales para jugar Art Knight. Y si no te llama para nada la atención este juego, también está el anime. No abarca ni de cerca toda la historia del juego, pero tiene algunos de sus mejores momentos. Una parte muy importante de la historia de Art Knight son las agrupaciones o facciones, ya que Rhode Island y Reunión, bueno, solamente es la punta del iceberg. Black Steel, Penguin Logistics, Reine Lab, los Avizal Hunters y Glass Glow son algunas de las agrupaciones de personajes. Pero incluso hay, entre comillas, naciones dentro del mundo de Art Knights, como Columbia, Ursus, Victoria, Laterano, Sargon, Longmen y muchos otros. Esto le da mucha más vida al lore de Art Knights y a muchos de sus personajes. Y hablando de personaje... No sé qué pasa con los diseños de Art Knights, pero son exageradamente buenos, weón. Desde los personajes de menor rareza hasta los 6 estrellas, que es el rango más alto del juego, son todos un manjar. Hay para todos los gustos, desde hombres musculosos 2 metros, hasta enanos que no pienso subir jamás en mi vida. Y si hablamos de la guacha, hay incluso más variedad, weón. El Art Knights tiene demasiadas guachas para elegir. Créeme que sí o sí encontrarás a un personaje que te guste. Hasta tiene personajes dignos de órdenes de búsqueda y captura. Y sé lo que estarán pensando. Hermano, este juego está lleno de furros. Y mira, sí, es totalmente cierto. De hecho, todos los personajes de Art Knights están basados en algún animal. Pero aunque Art Knights sí tiene furro, son la minoría. Y además va a llegar el buen raro que dice, es que si tiene colas y orejas, eso ya es furro. Mmm, no. De hecho, si nos vamos a la técnico, que tengan riesgos animales no es furro. Eso tiene un nombre. Qué mono mimi. Eso. Pero sí, hay furros. Qué asco, weón. Algo en lo que el Art Knights le gana a casi todos los gachas en la actualidad, es con las skins. Harto de todos esos gachas que te cobran 20 dólares por skin, entonces Art Knights es para ti, ya que puedes comprar las skins con una de las monedas del juego. Eso sí, esta misma moneda se puede utilizar para el gacha, pero no es la única que se utiliza en el gacha. Por lo que tienes la posibilidad de comprar las skins que te gusten, si sabes cómo ahorrar. Ahora, como en todos mis videos de este estilo, les comentaré algunos de mis personajes favoritos de Art Knights. Mira, son muchos, así que lo haré rápido. Moodrock, Warfarin, Ched, Exocii, Surtur, Dusk, Fiametta, Pitelopsi, Phantom, Texa, Executor, La Pluma, La Vlan, Chiswars, Silver Hatch, Manticore, Project Red, Red, y hasta acá. Weón, son muchos. Destacables serían Mostima, weón, esa lengua azul con Chetumare, Chetumare, Calcet, Gatakulia, Boris Bandia, por eso te quiero. Y por encima de todas, W, el personaje definitivo de Art Knights. Hasta el lore es importante este personaje. Hermano, la seiyu, personalidad, negro con rojo, importante. Weón, cumple todos mis fetiches. Algo malo que podría decir de Art Knights es que saca tantos, pero tantísimos personajes, que algunos se quedan completamente en el olvido o pierden su importancia. Y sin mencionar que estos se powercrepean entre sí constantemente. Pero por lo menos hay personajes 5 estrellas que cumplen la misma función de algunos 6 estrellas, así que tampoco es tan necesario tirar por todos los personajes. Pero es verdad eso de que Juan saca tantos, 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 Juan solo miren toda la cantidad de personajes que tiene Art Knights. Es imposible recordarlos a todos. El gameplay de Art Knights. Es el clásico Tower Defender por clases, habiendo 8 clases principales. Estas están muy bien divididas entre sí y cada una cumple muy bien su rol. Pero dentro de cada clase hay variantes de la misma. Por ejemplo, en la clase Ward hay varios tipos, como Lord, Swordmaster, Centurion, Dreadnought, entre otros. Además de que también hay tipos de daño, como el daño físico, que es el daño entre comillas normal del juego, y el daño de arte, que es mucho más efectivo contra enemigos de alta defensa y resistencia. Hay más tipos de daño, como el real y otros más, pero no son los principales. Desde el comienzo, el Art Knights te enseña cómo armar un equipo competente. O sea que este es un juego difícil, ya que no puedes llegar y colocar cualquier personaje. Tienes que saber cuál clase es la mejor, para qué situación, los clásicos GL, los clásicos tanques, personajes que son para redespliegue rápido. Algunas clases normalmente tienen un tipo de daño u otro. Art Knights es uno de los juegos con más variedad dentro de sus personajes. Tienes que ver el mapa, el cual varía demasiado por partida, los enemigos que saldrán, para saber cuáles son más débiles a cierto tipo de daño o estrategia en específico, y tus otros personajes, ya que hay personajes que se colocan en la parte superior del mapa y otros en la inferior. Como dije antes, Art Knights es demasiado difícil. Y cada vez que el juego avanza, se vuelve incluso más difícil. ¿Por qué? Aunque el gameplay base de Art Knights no haya cambiado tanto estos últimos años, lo que siempre cambian son los enemigos. Siempre inventan nuevas mecánicas para estos, o reutilizan algunas con un nuevo factor que los hace incluso más difíciles. Y los que se ven más beneficiados de estos cambios son los jefes. La mayor parte del tiempo, los jefes de Art Knights son un verdadero desafío, incluso para jugadores más experimentados y con sus personajes subidos al máximo. Todo gracias a las nuevas mecánicas. ¿Recuerdan que les dije que en el juego Art Knights desde hace un año? Esta es la razón. Art Knights es uno de los gachas que te tienen farmeando como esclavo. Este juego pide muchos materiales por personaje. El dinero, la experiencia, materiales básicos, chips de clase. Además, las misiones de farmeo están abiertas ciertos días de la semana, por lo que hasta tienes que saber cuándo vas a farmear tal cosa. Los materiales básicos, por ejemplo, sobre todo los azules hacia arriba, no salen nunca. Y solo puedes comprarlo en eventos, en la tienda o en la base. Que ya hablaremos de ello. Para los chips de clases es incluso peor, ya que estos se farmean de dos clases a la vez. Por lo que es normal farmear todo el día estos chips y que solamente te den chips de la clase que no estás buscando. Lo bueno es que el Art Knights tiene modo automático. Y yo en su tiempo agradecía bastante el modo automático. Pero este modo puede llegar a fallar. Así que imagínate lo entretenido que era estar haciendo el modo aniquilación y que este modo automático falle. Después tenías que ver cuándo ocurría el fallo y volver a hacer la aniquilación. Además de que nosotros utilizamos celular todo el día. Por lo que Date la idea de lo entretenido que era dejar el celular haciendo una misión por casi 5, 10 o incluso 15 minutos. Lo bueno es que ahora hay un ticket para hacer skip a la aniquilación. Pero se saca haciendo misiones diarias. O sea, vuelve a trabajar todo el día como esclavo. Y la razón por la que en su tiempo yo dejé este juego fue porque, como dije, conseguir materiales y subir personajes era demasiado. Y de repente agregaron otra nueva habilidad para subir a los personajes. No, ya esto era mucho para mí. No quería agregar más farmeo a la rutina diaria. Y ahora hablemos de la base. La base necesaria para casi todo en el juego. Y es un suplicio construirla por primera vez y luego mantenerla. Ya que aquí es donde tú puedes convertir materiales por otros como los chips que comenté antes. Pero con la desventaja de que pierdes algunos al crearlos. También aquí es donde tú creas los materiales morados y amarillos que nunca salen. Y también subes los últimos niveles de las habilidades de tus personajes. Nuevamente, utilizando muchos materiales en el proceso. Bueno, aún tengo traumas con la base. Y parece que el Art Knights Enfield va por lo mismo. Volvamos a hablar de algo bueno del Art Knights. El gacha de Art Knights es de los mejores. Creo que hasta hoy no he jugado ningún otro gacha que me regale tantos personajes. La probabilidad de sacar personajes 6 estrellas es bastante alta. Y más de una vez verás que te dan 2 o incluso 3 personajes en un solo tiro de 10. Me ha pasado a mí y a que sí todos mis amigos que han jugado a Art Knights. Además, este juego te da muchos tiros por el banner, tanto en semanales como en eventos, por lo que podrás sacar muchos personajes. Y si tienes una suerte horrible, a partir de los 50 tiros aumenta la probabilidad de sacar un personaje 6 estrellas cada vez que tires. Otra cosa buena que tiene el Art Knights es el sistema de reclutamiento, donde tú puedes colocar distintos tags con los que puedes conseguir personajes. Lo normal es sacar personajes 3 y 4 estrellas, pero te pueden salir personajes 5 y hasta 6 estrellas. Además, hay 2 tags que son únicos, uno te asegura un personaje 5 estrellas y el otro te asegura unos 6 estrellas. Y dependiendo cuáles sean los tags que coloques, puedes aumentar la probabilidad de sacar el personaje que quieras. Mientras más personajes y copias saques, te irán dando distintas monedas con las que puedes comprar materiales, tickets del banner y hasta personajes 5 o 6 estrellas en la tienda. Simplemente maravilloso. La música de Art Knights es sublime. Por algo ha salido mis 2 videos de música en gachas. Vayan a verlos. El Art Knights son de esos gachas que cuentan con tremendas orquestas al nivel de Fate. ¡Suscríbete! 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 Altos temazos como Grey Raven ¡Suscríbete! 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 La música puede hacer que quieras jugar un juego y Art Knights es uno de ellos. Así que ahora les mostraré algunos de los mejores temazos que tiene Art Knights y que no he puesto los videos de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!